El Palacio ha recibido la bandera y la bendición del presidente. Ya tú te sentaste a analizar todo lo que pasó durante la temporada. Fue una temporada difícil y muy diferente a la que fue el año pasado, con muchas vicisituras. Realmente, realmente no, pero tú sabes, durante el proceso uno se va dando cuenta de todo lo que pasó y de verdad que tiene un sabor, un sabor muy grato todo lo que pasó en la temporada y finalmente lograr ser campeón, yo creo que pone esta victoria en un lugar muy especial para mí. ¿Existe una palabra con la que tú puedas describir a este campeón? Gratitud, porque yo sé, como dije, todo lo que pasó, todas las lesiones, todas las adversidades, que muchas no salieron a la luz pública por el tema de cuidarnos nosotros como equipo y finalmente así pasó, porque es que, como yo dije, el mejor béisbol que nosotros jugamos toda la temporada lo jugamos durante la serie final. Nosotros nos, dice un amigo mío, que nosotros perdíamos tres o cuatro juegos semanales y nunca salíamos del tercer lugar. Ganamos el jueguito que teníamos que ganar, porque nunca pudimos poner el equipo juntos en el terreno por un tema de lesión y gracias a Dios pudimos salir con la victoria. Muchas gracias, felicidad. ¿Comparar esta victoria con los Andréos? ¿Qué es la diferencia? Nada, es muy difícil compararla, porque cada victoria tiene un sabor, tiene un sabor diferente, pero yo creo que esta tiene un sabor súper especial, no por lo que decían de que nosotros no éramos favoritos, porque eso uno no lo puede controlar, sino cosas que pasaban internas, no de discusión para que no vayan a ni chisme con el equipo, sino lesiones, pero estamos jugando un 50% por el amor, por el respeto, por los profesionales que son. Yo creo que de verdad súper contento, como se lo dije a los muchachos, que son unos vejeros, porque uno puede jugar con molestia, pero no lesionado y mucha gente jugó a full capacidad y eso le da un toque especial a la corona. ¿Qué espera el país de Serie A? Nada, ya nosotros acostumbramos al país a ganar como dominicanos que somos, yo creo que tenemos tremendo equipo, pero no se puede menospreciar a nadie, cada quien va en busca de la corona, pero al final nosotros como dominicanos lo único que tenemos que hacer es ir a defender nuestra corona.